Música 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 Hey, hold on a second, you always smoke me, you don't even know a thing about me Música 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 Hermano Cuando llegamos ahí, nos encontramos con plantas de 4 metros y medio de altura, 3 metros, o sea, era, no sé, muy loco. Esto es básicamente lo que Humboldt, Trinidad y Mendocino, que se llaman el Triángulo de Emerald. Tiene la lluvia, el sol, las montañas, gente hermosa, marihuana, marihuana. Hemos creado una industria aquí, y cuando hay una industria, hay una demanda para trabajadoras y no trabajadoras. Trimear es nada más tigerear la flor. ¿Qué estás haciendo? Trimear ahora mismo. Te sentas en una silla, te pones a cortar. Media España está aquí, media Italia está aquí, media Francia está aquí. Y vienen todos aquí a ganar dinero fácil. They come and they want to make like cash money, it's fast. O sea, la gente viene aquí y dice, wow, me quedo un mes y me voy a hacer 10.000. Me acabé dando cuenta de que es mucho menos. Humboldt County has the highest number of people reported missing across the entire state of California. Hay un chingo de gente que desaparece en esas montañas. Entonces yo recibí esa camioneta y en ese momento, no sé, no pensé. Es un único, interesante, diferente, lifestyle y trabajo. Ahora sí estamos como unos verdaderos crimen blancos. ¿Dream what? Ah, just smoke me in, what's the feeling? Cool. Cool. ¡Gracias!